A lo que me encanta de este tour es que es todo incluido, vean con lo que nos acaban de recibir Amiga, y crees tú que para este video que la gente está viendo, si eres tan valiente Tú muy bien, a ver qué tal, qué te parece el saborcito Deli, deli, delicioso Arriba la cochinita, pibí Arriba la cochinita, eso, 10 de 10